Mis amigos, está con ustedes Fray Nelson Medina, de la Orden de Predicadores. Estamos en nuestra octava temporada y gracias al apoyo de ustedes, al interés de ustedes, sigue adelante este magazine en familia. Gracias a los patrocinadores, gracias a quienes apoyan este hermoso esfuerzo que nos permite reunirnos y aprender más de una cosa útil. Estamos en la octava temporada. Una temporada tiene 13 capítulos y este es el tercer capítulo dentro de esa octava temporada. Eso significa que, bueno, ya llevamos un camino que se va haciendo. Hemos sido perseverantes, gracias a Dios. Y ahora que menciono la palabra perseverante, me doy cuenta que la perseverancia es una virtud. En esta octava temporada estamos hablando de la importancia de las virtudes. Hemos dicho, por ejemplo, que las virtudes son necesarias para la convivencia humana. Y hemos dicho también que vienen a ser algo así como el cemento que une, que conecta unos con otros. Porque yo no acudiré a las instituciones de mi país si no siento que en ellas existen, por ejemplo, las virtudes de la justicia, la eficiencia, la sinceridad y algunas otras más. Esto indica que cuando hablamos de virtud estamos hablando de algo muy importante dentro del tejido social. Si se pierde la virtud, ¿qué se instala? ¿Qué es lo contrario de la virtud? Pues según enseñaron ya los antiguos, como un Aristóteles o como ese gran santo de nuestra iglesia católica, Tomás de Aquino, lo contrario de la virtud es el vicio. Podemos decir que así como la virtud es la constancia o perseverancia dentro de algo bueno, los vicios son como las costumbres que nos llevan a perseverar, a estar amarrados a aquellos comportamientos negativos, destructores. Atención, destructores para otros, pero también destructores para nosotros mismos. Por eso uno se da cuenta que hay una relación muy profunda entre el crecimiento en la virtud y el liberarse de los vicios. Porque una persona no puede tener el vicio, la mala costumbre de estar diciendo mentiras y al mismo tiempo estar cultivando la virtud de la sinceridad. No se puede ser al mismo tiempo una persona muy sincera y muy mentirosa. De modo que hay que escoger. Y esa escogencia, esa elección, es la que va modelando lo que tú eres interiormente. Muchas personas se preocupan de cómo se van a maquillar. Muchas personas se preocupan de su figura y les encanta ir al gimnasio, estar atléticos, ser bien parecidos. Digamos que hay algo de bueno en eso. Pero, ¿qué poco vale ese aspecto interior? Si el hombre interior, si lo que tú eres interiormente, no es igualmente bello y bueno. Habrá algo más decepcionante que ver, por ejemplo, a una joven que es muy hermosa de rostro, muy bella en su cuerpo, pero tan vacía en su conversación, tan tonta cuando abre la boca. ¿No es verdad que eso nos produce decepción? ¿Y qué tal ver a una persona que tiene un porte muy distinguido, muy respetable? Parece ser un gran señor. Pero cuando uno va a hacer un negocio con él, cuidado, es un tramposo, es un ladrón. Eso nos decepciona profundamente. Entonces, la virtud viene a ser como la escultura interior, aquello que tú vas esculpiendo interiormente. Y eso significa que de la virtud depende la belleza interior que tú tengas. Esas opciones que tomas para desterrar tus vicios y para plantar las virtudes y hacerlas crecer, eso es lo que te da la verdadera hermosura, eso es lo que te da verdadero significado y sentido en la vida de otras personas. Gracias.